Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del... Sin embargo, nuevas filtraciones aseguran que gracias al blindaje, el equipo azul se encuentra en crisis, pues una decisión de la producción del reality ha hecho que el equipo se divida. Esto debido a que una decisión en equipo será la que cambie el destino de uno de sus atletas, por lo que la escuadra azul de Hexatlón México tiene una difícil decisión que tomar. Pero, ¿cuál fue el golpe bajo que dio la producción de Hexatlón México? Y es que según cierta información en redes sociales, el equipo azul se encuentra en medio de una crisis, pues la producción del reality deportivo les otorgó una responsabilidad que está dividiendo al equipo. Aparentemente, los atletas del equipo tendrán que otorgarle el blindaje a uno de los compañeros azules, por lo que esta decisión está trayendo diversos conflictos para la escuadra. Muchos fans se encuentran muy molestos con la noticia, pues afirman que el blindaje debió ser ganado en un minijuego, o en un circuito especial, pues de esta manera el equipo no tendría que lidiar con esa presión. Sin embargo, hasta el momento no se sabe quién será el atleta de la escuadra que será blindado, por lo que se espera en los siguientes días, se dé a conocer más información acerca de la difícil decisión. ¿Quién será el eliminado desde 15 de enero? Y es que las últimas filtraciones del reality deportivo aseguran que Yael será el eliminado de la competencia. Yael se convirtió en uno de los más grandes villanos rojos, por lo que su salida tiene muy felices a los seguidores del reality, quien desde hace un par de meses ha exigido la salida de deportistas de la competencia. Ve a ustedes qué opinan, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita Express Noticias, tu canal.